¡Ajá! ¡Woo! ¡Cierra! ¡A ver si! ¡Vename, chacán! ¡Vename, chacán! ¡Vename, chacán! ¡Vename, chacán! ¡Vename, chacán! ¡Vename! ¡Vename! Deja mirar, caminar, caminar No me quiero, no te dicen, no me siento en el camino Sur la tapa, no me lo sabéis, no me lo sabéis No me dejare, no me dejaré, no me deseo en el amor Mataste mi amor, no te teni querés Si te dice sí, no te lo prometí No se suelite, dejándote a Te encontraré tranquilo, me separaré de este ¡Vuelcán! Déjame ya, déjame ya, déjame ya, yo me tiro Más te beso, te beso en su veneno, de marcharme Debo dejarte, no quererte, no querés ser mi amor Mataste mi amor, mataste mi querer, te necesito Porque dejo de ti, yo soy feliz Déjame ya, te encontraré tranquilo, me separaré de este Buen Amargo Cedín, Buen Amargo Cedín, mucho cariño El último por su vida Algarido Matunes, Andalucía ¡Ven Amargo Cedín! 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 Y veníamos chivas, borrachas Buenas, Daisy, Chacay Y hoy tarra chichera en el primerito Y en el primer día me hace recordar que voló A lo que se fue, por el primerito Me quedé solito, por el serán dolores A lo que se ven, por el primerito Me quedé solito, por el serán dolores ¡Ese chuvaja! ¡Ajá, que la cincuenta! ¡Guitarra chichera en el primerito! Guitarra chichera en el primerito Y yo sufriendo, por el serán dolores En el primerito Y tu cincuenta, te pare que la cincuenta Por el ser cualquiera ¡Feliz, chischera en el primerito! ¡Ajá, que la cincuenta! Ven, Abraham, grija en el primerito Y yo sufriendo... ¡Habibi! ¡Habibi!